Estados Unidos, México y Canadá están bastante cerca de completar el proceso de modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, afirmó este lunes el presidente estadounidense Donald Trump. Estamos bastante cerca de completar el TLCAN, tenemos una oportunidad de lograr un acuerdo, subrayó el presidente en un intercambio con reporteros previo a una reunión con miembros de su gabinete. Trump reiteró sin embargo que si no se logra el acuerdo apropiado, va a terminar con el TLCAN y se hará el acuerdo apropiado después de eso. Canadá, Estados Unidos y México celebraron la pasada semana en Washington un encuentro a nivel ministerial después de que los tres países han sostenido siete rondas formales de negociaciones para modernizar el acuerdo en vigor desde 1994. El TLCAN fue un acuerdo horrible, lo estamos renegociando, vamos a ver qué pasa a punto Trump, quien también habló de sus relaciones comerciales con China y con Corea del Sur. Notimex.